...estabilidad, protege tu decisión y brinda certeza a la democracia. Tribunal Electoral, protege tu voto, defiende tu elección. Que mi escuela tenga lo necesario. Tu voz en la consulta infantil y juvenil 2021 fue escuchada. Que se reen los parques y canchas. 212 de los compromisos se han cumplido al 100%. Que se iluminen nuestras calles. El INE da seguimiento para que más compromisos se sigan cumpliendo. Nos vemos en la consulta infantil y juvenil 2024. ¡Haz que tu voz se escuche! INE Con cada latido, las mentiras tiemblan. Con cada latido, se acerca más la verdad. Con cada latido, los rencorosos tiemblan. Con cada latido, la incompetencia se va. Porque otro México es posible. Con seguridad, sin divisiones, con igualdad. Con cada latido, nos acercamos más a la victoria. Porque somos millones los que queremos para México. Un gobierno de verdad. PRD. México celebra cuando le abres la puerta a la democracia. Porque las y los ciudadanos contaremos los votos el próximo 2 de junio. Si sales sorteada o sorteado, ábrele la puerta al CAE. Será un honor vernos en las casillas. En estas elecciones, tu decisión es importante. INE En el Tribunal Electoral, defender tus derechos electorales es nuestra prioridad. Protegemos los derechos de la niñez y de la juventud. De las personas con discapacidad. De los indígenas. De los migrantes. De los adultos mayores. Y de los miembros de la diversidad sexual. Somos un tribunal sensible a la gente. Trabajamos con imparcialidad y apegados a la ley. Recuerda que tus derechos electorales siempre son vigentes. Gracias por confiar en nosotros. Tribunal Electoral. Certeza que crece con tu confianza. La edificación B15. Contenido para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Este programa puede contener escenas de violencia, adicciones, sexualidad o lenguaje no apto para audiencias menores de 15 años de edad. Con solo agarro los formó en su creación Amigos, gracias por estar en sintonía y vámonos con la música. Ahorita comentamos algo de esto. ¿A qué no, a qué no te atreves a salir conmigo una noche de estar? ¿A qué tienes miedo de volver a verme, de sentirme cerca? ¿Por qué aún me llevas en tu pensamiento, no me has olvidado? Y sé que al mirarme te darás bien cuenta que has fracasado. ¿A qué no, a qué no te besas con aquella fiebre que yo te besaba? ¿A qué no se entrega de la misma forma que yo me va? Porque yo siento de que estás viviendo una vida falsa. ¿Qué le estás mintiendo? ¿Por qué no te ha dado lo que yo te daba? No soy tan inolvidable, ya lo ves, no es fácil que me arranques de tu ser. O temes que al volvernos a tener, no puedas ya marcharte. ¿A qué no, a qué no te atreves a tocar mi puerta una noche de estar? ¿A qué no resistes enfrentar el reto de este amor que te ha dado? ¿A qué no resiste a tocar mi puerta una noche de tu ser? Tanto nos tuvimos en el mismo instante, te darás bien cuenta. Que tu nuevo amante no te amó bastante, porque a mí regresa. Amigos, ¿se acuerda de Víctor Iturbe, el Pirulí, esos temas maravillosos que, claro, Víctor Iturbe era un grandioso intérprete, artista maravilloso, de la música rica, sabrosa, prohibida si usted quiere. Se metió en muchos líos en su vida personal, después de sentirse una gran estrella, un gran artista, y esto hizo que, pues lo que sucedió, ¿no? Ya la historia que viene detrás, que habla de esa televisora donde estaba en… Déjeme decirle que estas historias son reales, ¿eh? Era muy uña de Paco Stanley, Paco Stanley. Y, pues, los dos tuvieron cosas difíciles, difíciles, que algún día usted por ahí las leerá. Y vámonos, porque hoy tenemos bohemia. Déjeme decirle que esta bohemia es para ustedes, en agradecimiento a toda la gente, a todos los artistas que están con nosotros. Y, pues, bueno, ya menos acerca de la Semana Santa, donde todos nos vamos a persinar. Bueno, hay unos que no se persinan, ¿verdad, Cristian? Hay unos que no se persinan, porque ese es otro tipo de forma de culto, como se le llama. Pero bueno, vámonos con el siguiente, mi amigo Cristian. Puros temas, así como de bar, de baresito, como en aquellos años. Usted me cuenta que nosotros dos fuimos amantes y que llegamos algo importante. Me temo que lo suyo es un error. Yo estoy desde hace tiempo sin amor. Y el último que tuve fue un borrón en mi cuaderno. Usted me cuenta que hasta le rogué que no se fuera. Y que dejó algo sin primavera. Y que dejó algo sin primavera. Y anduve por ahí llorando sin podérmela olvidar. No me la fiel en recordar su juramento. Perdón. No la quisiera lastimar. Tal lo que me cuenta sea verdad. Lamento contrariarte pero yo, yo ni me acuerdo. Y anduve por ahí llorando sin podérmela olvidar. Y anduve por ahí llorando sin podérmela. Y y anduve por ahí llorando sin podérmela. Y 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 Cuéntase a verdad Lamento contrariarla Pero yo A veces A veces me acuerdo ¿Cómo va Cristian? ¿Bien? Sí, oye amigos, déjeme decirle que yo ingresé aquí a la televisión en el 2003, no, 2006, el 3 de junio del 2006, imagínense nada más cuántos programas ha habido, artistas, han venido, inmensidad de artistas, ahorita nos estamos recuperando de todas estas cosas que han estado sucediendo, ha venido gente De todo Seguimos, gracias a la oportunidad de esta televisora, a los compañeros, a los amigos, a la música, a los artistas Y bueno, va a ser este, este, el lapso De este, ay, ¿cómo se llama? Ándale, ahí está, ahí está Vamos a un tema que cantaban los muecas ¿Qué le parece este tema maravilloso que se llama Amor Perdido? Amor Perdido 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 Esa es mi suerte, y pago porque soy buen jugador. Tú vives más feliz, esa es tu suerte. ¿Qué más puede decirte un trovador? Señor, vive tranquila, no es necesario que cuando tú pases me digas adiós, no estoy herido. Y por mi madre que aborrezco, ni guardo rencor, por el contrario. Junto contigo le doy un aplauso al placer y al amor. Que viva el placer, que viva el amor. Ahora soy libre, quiero quien me quiera, que viva el amor. Música Música Vamos a un espacio, amigos, y regresamos acústica con la bohemia de esta noche para ustedes. Y miren, cantamos los muecas, este grupazo que es uno de los maravillosos de la música de algunos boleros y todo eso. Vámonos y continuamos, mi amigo Cristian. Música 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 Armando Diálogos Un espacio donde Armando Ochoa te invita a compartir, pensar, sentir, cuestionar y dialogar para mejorar. Programa de análisis sobre la realidad social, presentado en vivo cada miércoles de 21 a 22 horas. Con repetición los viernes de 9 a 10, solo por Señal España. Música El conocimiento geológico es esencial para la vida. Bienvenido a UNES, en su carrera de geología. Adéntrate y desarrollate en los procesos que ocurren en la tierra sólida, sobre el origen del planeta, el aprovechamiento sustentable de sus recursos y crea una prestigiada vida profesional. Infórmate al 833-900 o en www.unes.edu.mx. Bienvenido a la carrera de geología UNES. Acústica, un programa para disfrutar en vivo de la música que se ha convertido en parte de la nostalgia mexicana. Complementado con entrevistas en un ambiente relajado. Acústica, conducido por Rafael Santa Cruz. Acompáñanos en vivo cada martes a las 21 horas, con repeticiones el jueves de 9 a 10 y los domingos de 14 a 15 horas. No te lo pierdas, solo por Señal España. Música Sigue la nueva señal. Música Terapias que te permitan iniciar sólidamente tu vida profesional como psicólogo clínico. Infórmate al 833-900 o en www.unes.edu.mx. Bienvenido a la carrera de psicología clínica UNES. X Somos Chavos. Un espacio donde los jóvenes participan en diferentes dinámicas y concursos. Programa de comedia presentado en vivo cada martes a las 13 horas, con su repetición los sábados a las 17 horas. Y domingos a las 13 horas. Solo por Señal España. Música Amigos, pues lo que estábamos platicando de la música de esta bohemia. Déjame decirle que el primer tema que yo tuve la oportunidad de cantar, ya conduciendo, porque somos de los que aparecimos aquí en Durango, no sé, anteriormente, conduciendo. Y somos de los, creo, de los primeros que cantantes en mi programa, digo, como mi programa, aparecieran conduciendo y cantando. Ya después se ha ido dando porque, pues, este, Cristian nos han estado copiando. Es la realidad. Pero, ¿sabe qué? Es una buena solución. Estas cosas que uno platica desde antes, es porque muchas cosas no nos hacen caso a la hora de comunicar. Resulta bueno, ¿sí? Y son temas y son cosas que debe estar uno preparado, porque hay que prepararse para muchas cosas. Y el primer tema que yo interpreté aquí como conductor y cantante fue una vieja canción de amor de Raúl Abrams, no fíjense nada más. Y luego el primer artista estuvo Gerardo Hernández, que ese día, déjeme decirle, de junio, ah, cómo llovió ese día, pero llovió muchísimo ese día e hicimos el programa, porque nadie sabe que llegamos todos mojados, ¿sí? Porque llovió mucho, no podíamos entrar de tanta agua que había en ese día. Y después vino Alicia Cabral, después vino Antonia Estrada, Héctor Kroos y muchos artistas que han estado aquí. Y que, pues, bueno, lo recordamos, recordamos a todos porque somos parte. Hay que ser, hay que incluir y ser agradecidos con todo lo que hacemos y ser buenas gentes, hay que ser buenas gentes todo el tiempo. Vámonos con un tema de esas de, ¿cómo se llama? De cartoncito de cerveza, angustia. Para que se acuerde usted de esos temas de Bienvenido Granda. Dicen que esas se bailan así, miren. Ya con el tiempo se va haciendo así, ya con el tiempo, pues, luego te recargas. Angustia de no tener... Angustia de no tener tu amor Angustia de no besarte más Nostalgia de no escuchar tu voz Nunca podré olvidar Nuestras noches junto al mar Contigo se fue toda ilusión La angustia llenó mi corazón Música Nunca podré olvidar Nuestras noches junto al mar Contigo se fue toda ilusión La angustia llenó mi corazón Música Oiga esos temas de bar No de bar, aquí hay parán de cantina Y déjame decirle amigos que vamos Yo traigo mi acordeón porque Me las sé todas Pero no quiero que se me olviden ni la letra Miren este tema Amigo Cristian Es bien español Es especial Se llama Gotas de fuego A ver que tal nos sale de José José Una canción Bueno a mi la persona me encanta Me fascina Y vamos a ver que tal nos sale Música Música Tu silencio es mi tortura Amor Vuelve a mi amor Sé que amarte Sé que amarte fue locura No puedo vivir Mi canción Mi canción abrió la puerta Mi canción abrió la puerta De mi soledad Desgarrándome las penas Te quise Te quise ocultar Hoy en el bosque veo el mar Y el mar Y el mar Si no te puedo hablar Si no te puedo hablar Si no estás junto a mí Si no te puedo ver Yo voy a enloquecer Yo voy a enloquecer Música Sé que voy a enloquecer si no te tengo aquí, si no te puedo hablar, si no estás junto a mí, si no te puedo ver, yo voy a enloquecer. El amor vuelve a mí, quisiste terminar y admito tu razón, pensaste que quizás sería lo mejor marcharte y olvidar los besos y el amor. Tu silencio es mi tortura, amor vuelve a mí. Sé que amarte fue locura, no puedo vivir. Déjame decirle que ese tema pues sí está un poco, como dicen, difícil. Déjame mandar saludos, saludos a toda la gente que nos está escuchando en la región de allá de León Guzmán, cerca de Gómez Palacio. Nos dijeron que mandáramos saludos, saludos a la familia Rosales Robles. Dice, oiga, también nos ven de aquel lado, nos ven. También tengo un saludo, ojalá alguien llegue, según quedamos en eso, a Parral, Chihuahua, a la familia Martínez Royal, que estuvieron aquí de vacaciones, por ahí me los encontré y con la persona que iba, pues ahí le dijo lo que hacíamos y pues claro que le mandamos saludos. Y vámonos con ese tema de Miriam Hernández. Miriam Hernández, estos temas casi nadie los canta, amigos. No sé si será porque esta guapísima mujer chilena. No sé por qué vienen a festivales, no han traído a Roberto Carlos, no han traído a Miriam Hernández, ya trajeron a un montón repetidos, muchos repetidos. Pero no traen a gente, por ejemplo, Roberto Carlos, que es un portento de cantante, canciones tan bellas. Porque la vez que vino José Luis Perales y Armando Serrat, claro, son mundialmente señorones, Joaquín Sabina, pero no cantaron las que cantan, cantaron otras. Cantaron, bueno, fue tremenda esa desilusión, se puede decir. Vámonos, mi amigo Cristian. Para aquellos que están en este círculo, esta canción, que andan en eso, y que parece que la gente no se da cuenta, pero sí nos damos cuenta, o se dan cuenta. Ese abrazo que nos damos los dos cuando nos saludamos. Ese beso que se escapa de mí cuando nos encontramos, huele a peligro estar contigo. Existe un algo entre los dos, esa manera de sentir que no es de amigos. Ese rato, cuando hablamos los dos, esquivando miradas. Que pensamos, que la gente está ciega, que al fin le engañamos. Huele a peligro hablar contigo, porque olvidamos que hace tiempo cada uno de los dos ya tiene un nido. Huele a peligro, el solo hecho de acercarme a conversarte, con el pretexto de que de algo quiero hablarte. Un solo paso en paso y nada, ya nos puede detener. Huele a peligro, ese deseo que se esconde en la mirada. El fuego atroz y una pasión desesperada. Esa inquietud alborotada, con el hambre retrasada, huele a peligro. Huele a peligro, el solo hecho de acercarme a conversarte. Con el pretexto de que de algo quiero hablarte. Un solo paso en paso y nada, ya nos puede detener. Huele a peligro, el solo hecho que se esconde en la mirada. El fuego atroz y una pasión desesperada. Esa inquietud alborotada, con el hambre retrasada, huele a peligro. Son. Gracias por ver el video. Amigos, se ha fijado que donde quiera que he ido, he tenido la oportunidad de estar en escenarios. Casi todos los temas míos son muy largos, son largos, porque a mí me gusta la letra, la reflexión. Cuando tocábamos con la música del grupo Churcay de mi amigo, ay, ya se me lo dejo a Manuel, que estaba mi amigo El Güero, que éramos de la música latinoamericana, en los cuartetos con mi amigo Pablo Chava, nuestro desaparecido y gran amigo Chava, en la rondaña de la Peca, todo lo que hicimos y todo lo que anduvimos navegando. Y en mi parte, pues ya, el sábado voy a estar en el hotel Viajardín de Lerdo, creo que está en Lerdo en Gómez, por ahí, creo que divide eso, ahí vamos a estar el sábado a las 6 de la tarde, en una convención de, no sé qué es la convención, pero ahí voy a estar, cantando esos temas de, les gusta a la gente, todavía hay mucha gente que le gustan esos temas. Y vamos a un espacio, vamos a un espacio mi amigo, Cristian, por favor. El mundo está en movimiento, prepárate para tomarlo. Bienvenido a la carrera de Ingeniero Mecánico Administrador UNES. Sé un profesional especialista en el diseño, el diagnóstico, la operación, el mantenimiento y la administración de sistemas mecánicos. Infórmate al 833-900 o en www.unes.edu.mx Carrera de Ingeniero Mecánico Administrador UNES. Universidad de España. Pitorreando, el programa que vive en el imaginario duranguense, presenta sus antiguos capítulos cada sábado a las 9 horas y domingo a las 7 am, donde podrás disfrutar de bromas y entrevistas de la mano de su conductor, René Galavís. Recuerda con nosotros, solo por Señal España. La hotelería y el turismo tienen que desarrollarse al más alto nivel. Cursa la carrera de hotelería y turismo UNES. Desarrolla tu capacidad de optimizar el uso de los recursos humanos, técnicos, financieros y materiales de las empresas del ramo. Infórmate al 833-900 o en www.unes.edu.mx Carrera de Hotelería y Turismo UNES. Aduéñate de tu futuro. Aquí tienes las mejores herramientas. Bienvenido a la carrera de educación bilingüe UNES. En su carrera de educación bilingüe desarrollarás aptitudes para la docencia o investigación. Posibilidad de desarrollarse en cualquiera de los campos de trabajo adiertos a esta profesión. Infórmate al 833-900 o en www.unes.edu.mx Bienvenido a la carrera de educación bilingüe UNES. Bienvenido a los mejores planes académicos. Bienvenido a UNES en su modalidad de ESPA. Cursa tus estudios superiores por las tardes. No te detengas. Sigue superándote. ESPA. Los planes académicos más flexibles para ti. Infórmate al 833-900 o en www.unes.edu.mx Bienvenido a Universidad de España UNES. Señal Grupera conducido por Edgar Quintana, un conocedor de la música grupera de actualidad. Quien trae para ustedes no solo lo último en videos musicales, sino además las complacencias del público. No te lo pierdas solo por Señal España. Cada sábado en vivo a las 13 horas. O en sus repeticiones los domingos a las 19 horas. Solo por Señal España. Ponle los mejores ingredientes a tu futuro. Carrera de Gastronomía y Gestión Turística. UNES. Serás poseedor del sentido del buen gusto con actitud emprendedora y de liderazgo proactivo. Infórmate al 833-900 o en www.unes.edu.mx Carrera de Gastronomía y Gestión Turística UNES. Voces Ciudadanas, rey a la comodidad de su hogar, la opinión experta de los ciudadanos involucrados en el desarrollo y aplicación de programas públicos. Así como los procedimientos necesarios para facilitar el desarrollo social. Conducido por Jesús Goitia. Voces Ciudadanas te espera cada jueves a las 18 horas o en su repetición los sábados a las 22 horas. Solo por Señal España. Las nuevas técnicas y lo más avanzado en investigación pericial están aquí. Carrera de Criminología, Criminalística y Técnicas Periciales. UNES. Maneja conocimientos en investigación, teoría, métodos, tecnología, comunicación y praxis en cuanto al problema criminal, sus aristas y ramificaciones. Infórmate al 833-900 o en www.unes.edu.mx Carrera de Criminología, Criminalística y Técnicas Periciales. UNES. XH UNES. Televisión Digital Terrestre. Bueno amigo, esos temas son puros temas de bar, como dicen. Esos temas son para, dedicado a toda la gente que, pues que tiene cosas ahí detrás que nadie sabe. ¿Verdad Cristian? Hay gente que, pues tiene cosas escondidas y después dice que no es cierto. Digo, porque se le ve muchas veces, no que ocurran cosas o algo. Pero ya cuando se ve, o que todo el mundo los ve y lo dicen que no es cierto, pues este, bueno, son cosas de la vida. Nos vamos a morir todos. Ese es el punto. Ese es el punto. Ese tema me está gustando, otro de interpretación grandiosa del Pirulí. Y una que se llama, si yo fuera fiel de Mosedades, que como causó escozor en aquellos años. Vámonos. Déjame decirle que es la pista original. Que tú me busques y yo te busque, me está gustando. Oír tus frases que me trastornan, me está gustando. Y poco a poco, sé que nos vamos enamorando. Sentí tus brazos, rodear mi cuerpo, me está gustando. Imaginarme, de ti una noche, me está gustando. Y aquella idea, que tú me diste, de ser amantes, que nunca quise, hoy te confieso. Que aunque lo niegue, me está gustando. Sale muy caro. ¡Sale muy caro! Y aquella idea, que tú me diste, de ser amantes, que nunca quise. Hoy te confieso, que aunque lo niegue, me está gustando. Claro que sí, como que me convenció. Me está gustando. Estos temas, amigos bellísimos, que causaron en aquella época, tanto recuerdo. Vámonos. Mira qué estupidez, lo que acabo de pensar. Si no te fuera fiel, que te dolería más, pensar que te engañé. O tal vez el que dirá, si alguna vez no fuera fiel, tan solo por campear. ¿Qué me dirías al volver, vete con él, o quédate, que todo sigue igual? Antes de responder, imagíname a sus pies, dándole el mismo amor, que el que yo te diera ayer. Mira qué estupidez, pero puede ser verdad, gracias por escuchar tan atentamente. Si alguna vez no fuera fiel, tan solo por campear, que me dirías al volver, vete de aquí, o quédate, que todo sigue igual. Si no te fuera fiel, que te dolería más, pensar que te engañé, nuestro amor o el que dirá. Si alguna vez no fuera fiel, tan solo por campear, que me dirías al volver, vete de aquí, o quédate. Si alguna vez no fuera fiel, tan solo por campear, que me dirías al volver, vete de aquí, o quédate. Si alguna vez no fuera fiel, tan solo por campear, que me dirías al volver, vete de aquí, o quédate. Esa es la respuesta a la vida que tenemos a veces, nos equivocamos y, pues bueno. El último tema, mi amigo Cristian, dos temas más. No, perfecto, déjame, levanto esto, porque la que sigue. Déjame decirte que ese tema, otro tema de Víctor y tú, el pirulí, que se llama, está bellísimo, amigo, se llama Soy lo prohibido. Se acuerda usted de sus andanzas y de lo que muchas veces tenemos enfrente y muchas veces no se puede hacer nada. Y si se hace, en todo hay problemas. Más cuando la persona aquella, pues a lo mejor le molesta todo, ¿no? Vámonos. Soy ese vicio de tu piel. Que ya no puedes desprender, soy lo prohibido. Soy esa fiebre de tu ser, que te domina sin querer, soy lo prohibido. Soy esa noche de placer, la de la entrega sin papel, soy tu castigo. Porque en tu falsa intimidad, en cada abrazo que le das, sueñas conmigo. Soy el pecado que te dio, nueva ilusión en el amor, soy lo prohibido. Soy la aventura que llegó, para ayudarte a continuar en tu camino. Soy ese beso que se da, sin que se pueda comentar, soy ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciarás. Soy ese amor que negarás, para salvar tu dignidad, soy lo prohibido. Soy el pecado que te dio, nueva ilusión en el amor. Soy lo prohibido, soy la aventura que llegó, para ayudarte a continuar en tu camino. Soy el pecado que llegó, soy el pecado que llegó, soy lo prohibido. Soy ese beso que se da, sin que se pueda comentar, soy ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciarás. Soy ese amor que negarás, para salvar tu dignidad. Soy lo prohibido. Soy lo prohibido. Y la falta de invitaciones, pues mire, tenemos que ir allá a Lerdo, a que suceda esto. ¿Por qué? Pues bueno, seguimos batallando. Déjeme, antes de, ya termine ese tema, recuerdo cuando íbamos a la Auditorio del Pueblo, en aquellos años, tocábamos con la música de Grupo Chukugá y una vez llegó una autoridad y nos suspendieron desde la entrada, que nos calláramos. Así era antes esto, terrible era esto. Se llaman a los artistas, los callaban. ¿Por qué? Porque primero eran ellos, en aquella época. No sé ahora, de repente pasa. Vámonos con tres veces no, por favor, ya para despedirnos, sí, ¿verdad? La número 10. Fíjense nada más. Un récord, yo creo, de este programa. Más arriba, más arriba. No sé por qué me voy, no sé por qué te vas, no sé por qué tú y yo tenemos que. Luchar, tú me culpaste a mí, y yo te culpo a ti. La culpa es de los dos, y es que el calor se va. No, 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 no intentes recordar nuestros buenos momentos, no, pues temo volverte a amar. No, 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 mejor dejarlo así. Mejor dejarlo allá. Fíjese nada más ¿Por qué intentarlo más Cuando el amor se va? ¿Por qué sufrir por Él Si Él no nos quiere ya? No, 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 no No intentes recordar Nuestros buenos momentos, no Pues temo volverte a amar No, 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 no Mejor dejarlo así Mejor dejarlo allá Haremos tantas cosas como trabajadores Como compañeros, como amigos, como vida Pero acuérdense, todos tenemos algo dentro Y a veces buscar y buscar A veces intentarlo ya no se puede Cuando la otra persona en este caso de pareja Ya no quiere Pues es muchas veces mejor Adiós Buenas noches, gracias amigo Cristian Por esta atención Y nos vemos la próxima semana con el Zuka Y sus gentes que vienen A tocarnos música pop En la siguiente semana Con solo barro los formó En su creación perfecta Con sus dos manos Un modelón Le dio la forma correcta Y ya se fue Que la creación Esta mañana Programa